Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Gracias a todos los que os suscribís al canal, por supuesto. Estamos ya cada vez más cerca, muy cerca ya de los 800.000, que es una auténtica locura, una barbaridad. Un crecimiento del canal bastante sostenido, que eso es realmente fundamental y muy difícil de conseguir. De verdad que gracias a todos. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido este partido 3-2 del Manchester United contra el Tottenham y que desde luego el partido tiene este protagonista indiscutible, que es Cristiano Ronaldo. Voy a estar el martes comentando ese partido United-Atlético de Madrid desde Old Trafford. Tendréis vídeos desde Old Trafford aquí en vuestro canal. Pero claro, es que llega esta bestia, que es Cristiano Ronaldo, que no estaba haciendo un buen año, porque no estaba haciendo un buen año, había batido un gol hasta ahora, y de repente justo antes del partido decisivo de la Champions ha hecho el mejor partido del año y ha hecho un partido tremendo, sensacional, con tres goles, hat-trick de Cristiano, que ha sido el segundo hat-trick, la segunda vez que marca tres goles en toda su carrera, en las dos etapas del Manchester United. Ha hecho uno de los partidos mejores de todos los que ha jugado en el United en dos etapas distintas. O sea, impresionante de Cristiano, que además, bueno, ha metido... El primero es un gol espectacular, desde muy lejos un disparo tremendo desde fuera del área con la derecha. El segundo ha sido más cómodo, un pase de Gidon Sancho para casi casi empujarla, pero el tercero ha sido un golazo, un cabezazo elevándose y sostenido en el aire en un córrer cuando el partido estaba empateado. Bueno, la verdad que ha sido como para que los hinchas del Atlético de Madrid y los jugadores, el Cholo Simeone, se preocupen seriamente, porque además es evidente que no hace falta recordar lo que le hizo Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. Este es el primer gol que marca de los tres. Lo que le hizo no hace mucho en aquella eliminatoria contra la Juventus, cuando había perdido 2-0 en la ida en la Juve y en el partido de vuelta le marcó un hat-trick y eliminó al Atlético de Madrid también en octavos de final. Pero bueno, eso ya será otra historia el próximo martes. Ya digo que estaré allí comentando ese partido para Movistar. Vamos a analizar lo que ha sido este partido y vamos a hablar mucho de Cristiano Ronaldo, por supuesto, en el vídeo. United 3-Tottenham 2. Vamos a ver exactamente, amigos de Mundo Maldini, vamos a ver exactamente cómo ha sido, vamos a ver aquí exactamente, aquí lo tenemos, vemos cómo ha sido el once del Manchester United, con David De Gea en la portería, con defensa de cuatro, Dalot, Barán, Maguire y Alex Telles. Maguire se ha marcado un gol en propia puerta. Luego, Matich y Fred, Rashford, Sancho, Cristiano, por supuestísimo el hombre del partido, con mucha diferencia. Pero quiero comentar también el detalle de Pogba. Hoy no ha estado Bruno Fernández, se especula con qué podría ser COVID, ya veremos, porque si es COVID evidentemente se va a perder el partido contra el Atlético de Madrid. Pero hoy sin Bruno Fernández, ya estaba, ya estaba, por cierto, buen partido de Sancho, luego lo comentamos, ya estaba poco a poco Ragnic colocando una posición más adelantada a Pogba, aunque es colado un poquito al costo de izquierdo. Ya ha jugado con mucha libertad por delante del doble pivote y me ha gustado el partido de Pogba. Evidentemente, Cristiano, eclipsa prácticamente todo. Pero a mí el partido de Pogba, la verdad que sí me ha gustado, me ha gustado bastante, la verdad, el partido de Paul Pogba. Vamos a ver el Tottenham. El Tottenham ha salido, amigos de Mundo Maldini, con Lloris en la portería, con Romero, Dyer y Davis, defensa de tres, Doherty y Reguilón, carrileros, con Hoiberg, Bentancur, Kulusevski, Son y Kane. Muy buen partido de Harry Kane otra vez, muy buen partido, aunque no ha marcado, pero desde luego ha jugado muy bien bajando unos metros, metiendo pases en profundidad, pases interiores, haciendo de diez, no solo de nueve como siempre. Me ha gustado Kulusevski, luego le cambió Conte, pero en realidad no ha hecho mal partido el Tottenham. Yo creo sinceramente que el Tottenham no ha sido inferior al Manchester United. Si analizamos lo que ha sido el juego, lo que pasa es que el Manchester United ha tenido el as de bastos y nunca mejor dicho, porque ha sacado el basto, ha sacado el mazo para destrozar al Tottenham, pero desde el punto de vista futbolístico no me ha parecido superior, sinceramente lo digo, el Manchester United al Tottenham, pero bueno, el partido se lo ha llevado, ya digo, gracias a Cristiano. Aquí tenemos a los dos mejores en ataque del Manchester United, más allá de Cristiano, del que voy a seguir hablando también, por supuesto, amigos de Mundo Maldini, hay que hablar del partido que ha hecho Jadon Sancho, porque también es bastante preocupante para el Atlético de Madrid, el partido que ha hecho Jadon Sancho, ha estado muy bien jugando por el costado izquierdo, no ha estado bien Rashford, pero Sancho sí que ha dado un pase de gol y ha hecho permanentemente daño a la defensa del Tottenham, yendo por dentro en muchos momentos y estirando al equipo y ha jugado muy bien, la verdad. Este es el segundo gol a un pase de Jadon Sancho, hemos visto la foto del primero, del segundo, el tercero, un cabezazo espectacular de Cristiano Ronaldo. A ver, el Tottenham ha intentado atacar, ha dominado muchos momentos con Hojbeck y con Bentancur, que creo que es un futbolista que puede dar bastante de sí en el Tottenham, de Antonio Conte, Kulusev que por la derecha me ha gustado, Son no ha hecho su partido, no ha estado bien hoy, Son ha estado bastante errático con la pelota y bastante mal, y aquí tenemos Bentancur y Jadon Sancho, dos jugadores muy distintos, pero que los dos están empezando a funcionar muy bien en sus equipos, Sancho en el United, por fin, porque costó muy caro, y Bentancur nada más llegar al Tottenham, que está aportando bastante, la verdad. Flojo partido de Marcus Rashford, aquí lo tenemos, bastante mal partido de Marcus Rashford, que incluso ha tenido un golpe, vamos a ver si no lo tiene, una pequeña lesión, pero no termina de ser el mejor Rashford, a mí por la derecha Rashford no me convence, yo no sé si va a jugar de titular contra el Atlético de Madrid, pero si puede jugar Bruno Fernández, yo no descarto que juegue Sancho por un costado y por el otro adelante a Pogba, para jugar con doble pivote y Pogba por delante, no descarto que se quede fuera Rashford porque no está en buen momento, lo que pasa es que, claro, este tipo de jugadores en los partidos más difíciles es cuando mejor, más se crecen, pero bueno, la victoria del Junete es justa, lógicamente, porque ha tenido a un jugador que ha estado muy por encima de los demás y que ha marcado ese hat-trick, yo lo de Cristiano son 37 años y es que es tremendo, otra vez cuando llega el momento clave de la temporada no estaba haciendo un buen año, vuelvo a decirlo, no estaba haciendo un buen año ni mucho menos, de hecho se especulaba con algunos problemas con Ragnic, de vestuario, pero la realidad es que después del partido de hoy los problemas si es que lo sabía que la verdad no lo sé, pero si es que lo sabía se habrán acabado porque hoy le ha salvado el partido al United, aparte que es un partido muy importante buscando esa cuarta plaza, esa ansia la cuarta plaza porque el Manchester United no digo que no pueda ganar la Champions, por supuesto que puede ganarla, ahí está, pero desde luego está por debajo del nivel de otros equipos que están en esta Liga de Campeones, me sorprendería mucho que la pudiera ganar, pero la cuarta plaza en la Premier es fundamental para el Manchester United, una cuarta plaza que está empezando a perder el Tottenham y al final el Arsenal veremos, ahora mismo está cuarto el United pero veremos el Arsenal hasta cuando puede pelear por esa ansiada cuarta plaza. Matic fue sustituido también, retrasó la posición de Pogba, entró el Anga, el jugador que ya vimos brillar en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, se marchó a Ralf porque no ha estado bien y nada más marcar el tercer gol casi como un gesto ya, este es el disparo del primer gol, casi como un gesto de bueno, ya está bien, le ha cambiado Ragny, ha marcado el tercer gol Cristiano y le ha cambiado Ragny para descansar de cara a ese partido del martes que va a ser espectacular. Fijaos la secuencia, desde ahí le pega con la derecha, ahí sube la pelota y golazo de Cristiano Ronaldo, la gente enloquecida en Old Trafford porque si necesitaba el Manchester United una, digamos un momento, una, un momento de euforia justo antes del partido decisivo del martes era que Cristiano Ronaldo volviera y ha vuelto, ha vuelto, ya he puesto yo en la miniatura el regreso de la bestia porque ha vuelto Cristiano Ronaldo justo poco antes de recibir al Atlético de Madrid. En fin, victoria del Manchester United, mañana tendremos más vídeos, voy a comentar en Movistar el partido del Barça-Osasuna, aquí tenemos el new look por cierto de Paul Pogba que a mí sí me ha gustado su partido, a mí sí me ha gustado Paul Pogba, digo que mañana tendremos el análisis del partido que voy a comentar en COPE entre el Barça y Osasuna, voy a comentar en Movistar el Real Betis Atlético de Bilbao, al jugar el Madrid el lunes, a Mallorca es imposible porque el martes me tengo que ir a Manchester y ya no habría posibilidad y además tenemos el día después que os invito a que lo veáis por cierto, con una sorpresa que tiene que ver con Cristiano Ronaldo el próximo lunes en el día después en Vamos, en Movistar Plus. en fin, victoria 3-2 para el United y hablaremos mucho del United y además desde Old Trafford el próximo martes. Un abrazo, chao, 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 chao. Chao.